¡Más allá! ¡Más allá! ¡Sí! Que alguien venga a informar, por favor. Se fueron todos los encargados, les digo al tiro. ¡Quedamos solos! ¡Ya! Yo creo que nos vamos a tener que ir, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ah? ¡No, sí! Estamos acostumbrados al fuego. ¿Está el bombero ya? A mi forma que ya el bombero está allá. A nosotros continuamos solamente tres canciones. Y ya nos retiramos. ¿Qué nos dice? ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí!